El juego de acuerdos, espérense, espérense En 3, 2, 1 Que empiece el juego Comience El primero que pase a la línea El primero que me pase a mí Va a ser el perdedor Ahora aquí El jugador número 1 y el jugador número 4 Aquí están los perdedores El jugador número 1 y el jugador número 4 Y ya están jalando Vamos y los toques después Vamos a perder Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite y quiera hacer un vértice y si las detectas que se mueven posteriormente serán eliminadas. Uy, déjanos descansar dentro de la gracia. ¡Vamos! ¿No está grabando, creo? ¿Sí? ¿No se ve? Pues vamos a hacer la entrega de los premios al jugador número 2 y al jugador número 3. ¡Hola, sí! ¡Ey, ejes lo que quieras! ¡Todo uno! ¡Todo uno! ¡Todo uno! Una paleta. Ahí está el premio del jugador número 2. ¡Los ganadores! ¡No hay otra cosa! ¡No! ¡No hay otra cosa! ¡No! Hay que ser que se llevan los premios buenos, los ganadores. ¿Y ahí está el premio del jugador número 3? ¡Ey! 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 Ese fue el juego de acuerdas, espero que les haya gustado y dejen su like, suscríbanse y compartan Yeah Mami!